Ahora repasar el libro de Naila Escolar. ¿Me escuchan? Si en caso de una interferencia es el tema del internet, así que continuamos chicos, continuamos. Bien, al que hemos leído este fascinante libro, vamos a darnos cuenta realmente que los sucesos se dan en una aldea, en la selva. Bueno, muchos de nosotros de repente no estamos familiarizados con las situaciones que le ocurrieran a Naila. Y tenemos aquí varias cositas que he estado apuntando, por ejemplo, el idioma en el que se dan los hechos. Hay varias cosas que nos van comentando ahí en el libro, ¿no? Vamos a empezar con lo que se había primero colocado allí en el programa, los encargados de cada capítulo. Y luego vamos a ir comentando también, vamos a ir comentando allí luego los capítulos que corresponden. Por ejemplo, aquí estamos con Aarón, Gabriel y Mateo con el capítulo 1, 2 y 3. ¿Tuvieran ustedes también algo que comentar? ¿Quisieran comentar algo que les haya gustado más de estos capítulos de repente? Hoy damos el tiempo a Aarón, a Mateo. Bueno, Aarón no se encuentra, les comento que él tiene dificultades para poder conectarse. Aarón, ok, enciende sus audífonos, sus audios por favor, Aarón, Gabriel y Mateo. Y nos vamos a escuchar, así, algo que les haya gustado así más, más de esos tres capítulos, de repente pensamos con Gabriel, después con Aarón y al final Mateo. Vamos, Gabriel, coméntanos algo. Ya, del capítulo 1 me ha gustado que, a pesar de que ellos no tienen tantos recursos como nosotros, usan su ingenio para resolver sus problemas como Malik con la tribu de la Daz. No, son Dayak, no son Dayak. Y tienen su propio lenguaje, ¿no? Que su lenguaje es Dayak. Muy bien, Gabriel. Aarón, tal vez quisieras comentar algo, hijo, o todavía no has podido leerlo. No, sí, me ha gustado también por eso. Iba a decir eso, lo que estaba diciendo también. Ya, ok, muy bien, Aarón. Mateo, Mateo, de repente allí quieras comentarnos algo acerca de estos tres primeros libros. Sí, de que me gustó también, de los primeros capítulos, de que querían, de que el cocodrilo blanco, de que era un espíritu de una joven cayancra. Muy bien. Allí entonces avanzamos. Chicos, los personajes principales de este libro es Nadia, que es la hija del jefe Dayak, este, el jefe Dayak, que se llama la Daj, ¿no? Malik, el hechicero. Yilis, el hermanito menor de Naila. Puyi, que es el maestro, misionero, que llega a la aldea, que realmente nos sorprende a ellos porque tienen una canoa, y a Naila les sorprendió mucho ver a un Dayak con ropa. Pues en la selva las personas no utilizan esas prendas que utilizamos nosotros. Y no solo eso, sino que el maestro Puyi llegó con un silbato, que hacía un sonido muy parecido a un ave, que allí, en ese lugar, ahí es el Atemor. Así que de esa manera es que ingresa el maestro misionero allí a la aldea de Dayak para hacer un trabajo que luego vamos a ver cuáles son los frutos. También, chicos, tenemos que darnos cuenta que en esa aldea hay mucha superstición. Se creen los malos espíritus y no conocían el amor de Cristo. Es muy importante por eso el trabajo que hace Puyi en la aldea. Y luego vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo todo eso. Muy bien, a ver, algún personaje me estoy olvidando. Vamos a avanzar entonces allí con lo que comentó también este Mateo es acerca de una leyenda que había de una joven Cayán, que había sido robada, pero luego por el jefe anterior había sido luego caída allá al pueblo. Y le habían hecho casar con un joven que era Itó, que no era una buena persona. Le había dado una mala vida a la chica y la chica al final la padeció muerta. Entonces, por eso ellos creían que este cocodrilo blanco era el espíritu de esa joven que estaba viniendo a buscarle un canto. Y en eso es lo que también se va dando todo el argumento del libro. Pues el temor que tenían ellos, pues eran muy supersticiosos. Y Malíga, el hechicero, pues alimentaba ese temor. Vamos a ver cómo Dios libera esta aldea. Bueno, avanzamos entonces con Lucía, Mía y Keila con el capítulo 4, 5 y 6. Que nos puedan comentar qué es lo que más le gustó de esos capítulos a Lucía, Mía y Keila. No sé quién quisiera empezar. Levanta la mano de repente y solo puedo ver a Mía, a Keila. No la puedo ver, supongo su fotito nomás. Y quién quisiera empezar comentando lo que más le gustó acerca del capítulo 4, 5 y 6 del libro Naila de Cocodrilo Blanco. ¿Qué les sugiero chicos leerlo? Está bien bonito. Entonces, nos lleva a un lugar en que nosotros no hemos vivido, no vivimos, pero lleno de cosas hermosas, la naturaleza, el río, ¿no? Y experiencias. De repente, en el caso mío, cuando leo algo es como que estuviera viviendo. Así que de repente ustedes también pueden transportar a ese lugar. Entonces, mientras que esperamos a Mía, vamos comentando aquí otras cosas más, chicos. Al ver entonces en el pueblo, el jefe, el jefe Gadá, él estaba siendo, ¿cómo se puede decir? Hostigado por el hechicero Malik, que le decía que tenía que hacer algo porque si no ese Cocodrilo Blanco estaba viniendo en venganza por lo que había ocurrido con la señorita, que había fallecido, tenía que hacer algo porque si no esa mansión iba a caer con el pueblo. Entonces, ellos, ¿cómo hacían para supuestamente espantar a los malos espíritus? Hacían una fiesta. Fiestas grandes para que los malos espíritus se puedan contentar y no hubiera ninguna malición sobre la aldea. A su vez, a mí, el maestro Puyi había llegado y les había enseñado nuevas cosas a la aldea, cosas que ellos nunca habían escuchado. Naila se había quedado impresionada por las enseñanzas del maestro Puyi y hay un canto que les enseñó a ellos que impresionó tanto a Naila que ella se memorizó la primera parte de ese canto que tengo aquí, que dice así, y cuando ella sentía temor, sentía miedo o algo, ella comenzaba a cantar ese canto. Vamos a ver luego cómo Naila aprende que Dios está en todo lugar. Con el gran amor de Dios estoy seguro, cantaba Naila. Con el gran amor de Dios estoy seguro y no tengo temor. Acá tengo una canción completa. Dice así, nada me daña ni me asusta. Estoy seguro, siempre seguro. Aunque se agiten el agua y el viento, estoy seguro, siempre seguro. Dios está conmigo en todas partes. Estoy seguro, siempre seguro. Esa canción les enseñó el maestro Puyi. Y Naila grabó en su corazón, en su mente esa canción, sin saber lo que luego ocurriría. Vemos que Malik, con las ideas que ellos tenían, los pensamientos que ellos conocían, porque no conocían más, era lo poco que ellos sabían, asustaba a las personas y les hacía creer sobre los malos espíritus. A Naila le agradaba que el maestro Puyi les pudiera contar más cosas. Entonces, chicos, toda la idea se puso a hacer los preparativos para la gran fiesta. Para la gran fiesta. ¿Alguien quisiera aportar en este momento sobre la historia? De repente alguna cosa a mí, a mí me gustó esto más también. Quiero aportar. ¿Alguien quisiera comentar algo más a mí que le gustó? A mí me gustó mucho la canción. ¿Alguien allí voluntariamente? Pues seguimos. ¿Alguien? Mía, de repente, hija, ¿qué te gustó más del capítulo 4? ¿Alguien allí, Mía? ¿O todavía estás recordando? Mis, a mí me, el capítulo 4 a mí me gustó mucho la fe que tuvo Naila. Porque honestamente no todos hacen lo que ella hizo. Así es. Naila, ¿no? Con la ofrenda de arroz, ¿no? Imagínense, ¿tú te acercarías a un cocodrilo ahí a darme el arroz? ¡Qué miedo! No. Máximo yo agarraría y le tiraría el arroz. Yo también, nada, me meto corriendo. Imagínense, chicos, nosotros ver un cocodrilo, o sea, no, 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 nada que ver. Nosotros estamos en la ciudad, es muy diferente a lo que vivimos, ¿no? Pero ellos en la selva sí estaban, pues, allí, este, más con la naturaleza, ¿no? Entonces, vemos también, chicos, ocurre algo curioso cuando están los Dayak, están, este, preparándose para la fiesta. Algo que me causó a mí curiosidad es que ellos recogían unas raíces que se llaman tubas. Esas raíces las aplastaban con piedras y echaban en el río para que los peces pudieran adormecer. Se pudieran adormecer y se pudieran comer más rápidamente, ¿no? Excelente, Keila, muy bien. Y allí lo podían capturar más rápido, ¿no? Pero dentro de estos preparativos se ocurrió algo desastroso. Un cocodrilo había atrapado a una señora que estaba con su esposo en la canoa. Y la había sujetado de su hombro y la estaba elevando. Pero, ¿qué hacen los cocodrilos? Te sujetan y te ahogan para luego tragarte. Entonces, eso es lo que estaba haciendo este cocodrilo. Pero no era el cocodrilo blanco, era otro, un cocodrilo normal, del color normal. Entonces, el esposo, miren, el esposo se abalanzó con el cocodrilo y luchó con el cocodrilo hasta que logró poder rescatar a su esposa que había quedado mal herida. Estos chicos, en la aldea, para ellos era un mal presagio, un mal augurio. Era como que los espíritus estaban más molestos. Así que Malika aprovechó para echarle la culpa al maestro Puyi. Y le dijo al jefe Ladakh que por la culpa de él, que estaba permitiendo que el maestro Puyi viniera a hablar unas ideas extrañas a la aldea, es que estaban los espíritus más molestos todavía. Y el jefe Ladakh estaba como, estaba sin una entusijada, no sabía qué hacer, ¿no? Por un lado, le gustaba lo que el jefe Puyi le hablaba a la aldea. Y por otro lado, lo que Malika le decía. Era lo que ellos tenían, ese conocimiento tenían entre sus antepasados, ¿no? De año tras año, jefe tras jefe, ese conocimiento nada más tenían ellos. Así que siguieron con los preparativos de la fiesta a pesar de lo que había ocurrido. Vemos allí también cómo están en el río, cómo llevan su fiambre en unas hojitas, ¿no? En unas hojitas de plátano, comen allí en el río, capturan a los peces. Y luego vemos allí en la cita. Yo estaba apuntando acá, chicos, unas cosas curiosas. Por ejemplo, que para la fiesta, ellos se habían mandado a comprar pollos, ¿no? Ellos se habían mandado a comprar pollos. Y Naila ya tenía 13 años. Su mamá le iba a pasar todas sus pollas para que Naila estuviera bien presentable. Porque ella era la hija del jefe. Y ese era un rango importante, ¿no? Y era un honor para ella estar así, toda jornada. Y ser la que le daba la bienvenida a las personas que iban a venir a esa fiesta enorme. Que querían hacer una fiesta como nunca había habido para orientar los malos espíritus. Y saben qué, chicos, en la aldea, en esas épocas cuando había fiestas, elegían a los hombres más gruesos, fuertes, robustos, y ellos iban a ser los policías. Ellos no bebían, no tomaban nada. Ellos lo único que se encalaban era de cuidar. ¿Y qué pasaba cuando alguien ya bebía tanto que se ponía violento? Dice que lo amarraba, lo amarraba y lo secaba hasta que le pasaba ahí la borrachera. Imagínense, ellos también tenían sus reglas, ¿no? Interesante, miren. Entonces, chicos, esto ocurrió en la fiesta. Dice, comieron, bebieron, la fiesta estaba muy bonita allí, y comenzaron también las personas a embriagarse. Esas son las costumbres de ellos en esas épocas. Porque recuerden que la aldea, los Dayak, no conocían a Cristo. Ellos tenían sus costumbres, de la aldea de ellos, de todas las generaciones que habían vivido ahí en la selva. Pero no tenían a Cristo en su corazón. Acá también tengo un dato que ellos vivían en la ribera del río Tatau. ¿No? Bonito también. Unos nombres bien raros, de verdad, ¿no? Bien raros para nosotros. Pues ese es el lenguaje Dayak. Muy bien. Entonces les sigo contando. La fiesta estaba todo bonita. El problema que ocurrió fue que el jefe Shawa, que era un joven alto, conmigo grueso, fuerte, y era un líder, dice, había estado tan nervio que había estado dándose de golpes contra una madera o un tronco, hasta que se lastimó. Se lastimó. Alguien allí quisiera comentar sobre qué parte de su cuerpo se lastimó el jefe Shawa. La muñeca. Ah, muy bien, mira, la muñeca. Y chicos, nuevamente hablamos acerca de que en ese pueblo eran supersticiosos, las leyendas se los gobernaban. Y para ese acontecimiento, para ese lugar, era algo gravísimo. Quería decir que los espíritus no habían recibido bien la fiesta, que los espíritus estaban molestos, y por eso el jefe Shawa se había accidentado. Al ver esto Naila, dice que comenzó a sentir más temor, porque pensaban ahora que toda la organización, todo lo que le habían forzado a pasar la fiesta, había sido en vano. Y ¿quién llegó a ver? ¿Quién llegó de sorpresa? A ver, ¿quién me cuenta? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién llegó de sorpresa? Puyi. Y luego fue otra vez, llevó las medicinas, y lo pudo, me pudo sanar, y pudo curar a Shawa. Chicos, en esos lugares, tú no puedes estar enfermo. Un jefe, un líder, con el brazo roto o discapacitado, sería algo terrible. Y eso lo sabía Naila, y ustedes pueden haberlo leído seguramente, que eso lo anunciaba a él, que el jefe no quedara bien, y que le echaran la culpa a su papá, ¿no? Por lo que había ocurrido. Así que vemos cómo Puyi lo sana, y Naila se pregunta, ¿no? ¿Cómo llegó Puyi? Y a mí me gustó una puna, algo bonito que dijo allí Puyi, ¿no? Que los tambores de Dios lo habían llamado. Y a mí me gustó, ¿qué tambores? ¿Qué tambores se acabaron sonando un tambor? Y eso le gustó mucho a Naila, ¿no? Los tambores de Dios habían hecho nada. Y así como llegó, se fue. Y algo curioso que estaba ocurriendo en esas días, en esas fiestas, es que el río, el río Tatao, no estaba así tranquilito, ¿no? Sino que estaba muy, muy, muy torrencial. Pues acá le pasaban las lluvias. Pero aún así, a pesar del río que estaba todo torrencial, es que el maestro Puyi había llegado. Imagínense lo alegre que estaba por Naila, ¿por qué había ocurrido eso? Cuando ya les pasó la borrachera y todo lo demás, a ver, ¿qué más me cuenta ver? A ver, ¿qué me cuenta ver alguien por allí? ¿Qué ocurrió? Algo ocurrió, algo interesante ocurrió. A ver, a ver, a ver, ¿alguien puede contarme? Ya comenzaron a irse todos a sus aldeas, pero de pronto el río estaba más torrencial, más torrencial. Acá les comento, miren, que ellos los... ¿El cocodrilo blanco regresó? El cocodrilo blanco regresó. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué señal era que el cocodrilo blanco había regresado? ¿Que quería comida? Que no habían aceptado bien la fiesta los espíritus, supuestamente. No, eso mía. Que la fiesta no había sido... no había satisfecho a los espíritus. Que los espíritus se llamaban... No había servido algo así. No había servido, así es. No había servido. El jefe ya iba a salir accidentado y todo seguía igual. Porque ellos pensaban que el cocodrilo blanco era la joven Day Kayan, que venía a pedir allí un sacrificio. ¿Y qué decía Malik? ¿Qué decía Malik? ¿Qué sacrificio quería el cocodrilo blanco? A ver, Gabriel, cuéntame. Ami, Ami. ¿Qué sacrificio quería... ¿Qué hija del jefe? Así es. Malik decía que el jefe tenía que sacrificar a su hija a dársela con cocodrilo blanco para que los espíritus estén felices. Imagínense. Ay, qué pánico, ¿no? Y miren, qué miedo. Cuando esa parte que le jalas al centro a Dayla, el señor... ...con tanta cólera... ...que lo van a jalar, yo lo cuelgo, ¿no? Pero imagínense, esa responsabilidad tan grande que tenía el jefe, ¿no? De que tenía que velar por toda la aldea. Y Malik era él que les hablaba, pues, las costumbres que ellos tenían, porque tenían muchos mitos, muchas leyendas, muchas supersticiones. Y ellos creían que, pues, este cocodrilo quería un sacrificio humano. Entonces, chicos, vemos que al llegar el cocodrilo blanco, no estaban conectados a los espíritus. Así que, algo más ocurrió, algo más ocurrió, algo importante ocurrió. ¿Quién se acuerda? A ver, Romina, por ahí, Jeremy, Benjamin, algo ocurrió. Estaba ahí el río, bravísimo. Noa se volcó y atacó a una mujer. Ya, eso, claro, eso ocurrió previamente a la fiesta. Eso ocurrió previamente a la fiesta. Los Dayla, al remolino que se produce en el río, le dicen un loco. Un loco, en su idioma Dayla, ¿no? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? El río estaba tan feroz, tan bravo, tan torrencial, porque había llovido mucho, que comenzó a quererse llevar las embarcaciones, que ellos usan canoitas, y ponen troncos allí como para hacer un puerto, para tener ahí su embarcadero de canoas. ¿Qué pasa, chicos, si esto ocurre? Ya no tienen ellos cómo transportarse. Y no solo eso, dicen que el río había arrastrado un árbol enorme, un tronco enorme, que ellos pensaron, ay, este tronco lo podemos jalar para utilizar. Así que el jefe fue, fueron todos los hombres a ayudar, pero no podían. Así que el jefe les llamó Nayla, Nayla, y Nayla se llamó. Y fue Nayla también a ayudar. ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? Nayla se cayó y se murió. Nayla se cayó y se murió. Se murió. De verdad que sí pensaban que se había muerto. Sí pensaban que se había muerto. Para resumir, se cayó de la canoa y se murió. Para resumir, para resumir. Se había muerto, ¿no? Yo también pensaba lo mismo. Tú no te preferías hacer eso, estoy segura. Yo también pensaba lo mismo. Cuando yo leí, dije, no puede ser, tan así se va a morir Nayla. No. Entonces, ¿qué había ocurrido? ¿Saben qué, chicos? Era imposible que un Dayak muriera ahogado. Porque ellos, desde que nacen, se acercaban al agua. Eran buenísimos nadadores. Pero buscaron acá, buscaron allá y no encontraron a Nayla. Yo seguí leyendo, leyendo rápido, rápido, rápido. Viendo ahí en los siguientes capítulos para ver qué le ocurrió con Nayla y no decían nada. Todos los Dayak salieron a buscar. Fueron a las entidades del frente, desde arriba, desde abajo. Fueron también a buscar y no encontraban a Nayla. ¿Pero saben quién venía a la aldea? ¿Quién siempre venía a la aldea? Puyi. Claro. Puyi. Aparte de Puyi. El cocodrilo. El cocodrilo blanco. O sea que, entonces, se supone que ya si los malos espigus habían llevado a Nayla, ya Nayla estaba muerta, ya habían cobrado la venganza. ¿Para qué venía el cocodrilo blanco? Ya no tenía sentido. Entonces, dice, toda la aldea se sumió en una tristeza muy grande. Pues pensaban, así como dijo Mía, que Nayla había muerto. Pero vemos, más adelante en el libro, leyendo rápido, 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 que no había ocurrido eso. ¿Qué había ocurrido? Dice que Nayla, al volcarse, voltearse el tronco, ella también se había atorado su cabellito allí. Se había quedado atrapada debajo del agua. Pero como ella era una experta nadadora, ¿qué hizo? Se arrancó un poco de cabello. No importa perder cabello, que perder la vida. Y salió nadando, agarrándose en el tronco. Y la llevó río abajo, hasta un lugar donde ellos lo llamaban Batu. Porque en ese lugar donde justo se abría el río en dos, también había muchas piedras. Y Batu significa piedra en el idioma Dayak. Así que Nayla pudo sujetarse de unas raíces, de unos árboles que estaban allí. Y saben que no fue fácil para aquellas agarrar esas raíces, porque esas raíces eran supuestamente de unas raíces mágicas, donde estaban los dioses, los espíritus. Pero ella igual lo hizo y se sujetó de allí, pudo agarrarse, pudo estar allí. Y estuvo un tiempo allí todavía sujeta con mucho temor. Pensando que iban a venir a rescatar. Lamentablemente, ella había ido muy abajo. Donde la habían estado buscando, pues no la encontraron. Y pensaron incluso que hasta el cocodrilo se la había llevado de repente a su guarida. Dice que muchas, en otras ocasiones, habían encontrado inclusive restos de personas que habían sido llevadas por cocodrilos y las habían encontrado. Entonces, dice que cada vez que salían a buscar a Nayla, el jefe Dayak se sentía tan, con tanto pesar, porque tenía temor de que encontraran algo de Nayla. Al no encontrar nada de Nayla, aún tenía la esperanza de que podía estar Mayla por allí. Vemos también, chicos, en esos momentos que está ocurriendo tanta tragedia en la aldea, que el jefe Puy aprovecha a contarle historias. A ver, ¿qué historias le contó el jefe Puy? Y a ver, ¿quién me cuenta? Aprovechó el jefe, el maestro Puy y les contó acerca de Jonás y de esas historias que habían ocurrido. Y cómo, entonces, ahora los aldeanos, al saber lo que había pasado con Nayla, lo relacionaban. Ay, sí, mira, vea, sí ha pasado. También sí, porque el cocodrilo también nos traga. Seguramente que sí también nos tragaron a Jonás. Entonces, todo esto va ocurriendo, chicos, pero Malik también no pierde el tiempo. De estar allí siempre acusando de que por la culpa de la llegada de Puyi es que los espíritus estaban molestos con la aldea. Vemos, entonces, que Nayla llega a un lugar. A un lugar donde anteriormente Malik había sembrado arroz, pero que lo había declarado como un lugar maldito, le había echado todas las bujerías, le había echado todas las cosas allí, y que nadie podía ir a ese sitio porque estaba maldito por Malik. Y a lo que estaba maldito por Malik, nadie lo podía pisar. Ok, muy bien. ¿Qué encontró Nayla en ese lugar? A ver, ¿qué me dice? Así rapidito, cosas puntuales. ¿Qué encontró Nayla ahí? Romina de repente, Romina o Amin, o Yelenin. Vamos, chicos, queremos escucharlos. ¿Qué encontró Nayla en ese lugar? ¿Comida? ¿Una chocita o una casita? Bien, Jean-Pierre. Una chocita que le había servido a Malik como refugio cuando él había sembrado allí su arroz, ¿no? ¿Y cómo estaba la chocita Jean-Pierre? ¿Cómo estaba la chocita? Destruida. Ajá, estaba destruida, estaba con el techito caído, así que... Pero Nayla sabía. Imagínense, si ustedes encontraron una chocita, ¿sabrían cómo cortar ahí palmeras? De verdad que yo no sabía. Ay, qué terrible sería, ¿no? Pero ellos, los de allá, eran expertos en eso. Y Nayla era una niña muy laboriosa, así que sabía cómo arreglar la chocita. Chicos, chosa se dice lancau, en Dayak. Lancau. Chosa. Intergante, ¿no? Y así que Nayla comenzó, dice ahí, a arreglar su chocita y pensó, seguro que por acá hay algún cuchillo. Y qué bueno, ¿no? Encontró un cuchillo que estaba... ¿Qué le faltaba al cuchillo? A ver, ¿quién dice? El mango, creo. No sé. No, pero... ¿Qué le faltaba al cuchillo? ¿Milo? La punta. ¿Milo? Sí, ya, bien. Le faltaba la punta. Por eso es que Malik lo había dejado, el cuchillo ya no le servía. Así que Nayla fue como una pederita, la afiló el cuchillito. Y vemos cómo Nayla va sobreviviendo. Pero ¿saben qué, chicos? Algo que no quiero dejar pasar es que, mientras todo esto le ocurría a Nayla, en su mente, ella siempre tenía este canto tan hermoso que les había enseñado en el maestro Puyi. Con el gran amor de Dios estoy seguro, siempre seguro. Así que Nayla había aprendido, en esos pocos días que había estado el maestro Puyi con ellos, que ella no estaba sola, que Dios estaba con ella, a donde ella fuera. Imagínense qué hermoso. Eso de verdad a mí me conmovió tanto. Es lo que más me ha conmovido, creo, de todo el libro. Luego también vemos que Nayla encuentra unas palmeras que estaban cortadas. Ella pensaba con Malik y lo abre, estaba todo podrido. ¿Y qué encontró allí? Allí adentro encontró una comida. Alimento. ¿No? Un alimentito. Unas larvas. Unas larvas de 8 centímetros, que yo me imagino que son los, ¿quién sabe lo que comen ahí en la selva? En la selva son unos gusanitos pequeños que también viven debajo de las maderas que ya están, de las palmeras que ya están. Los suris, los suris, los suris. Los suris. Que no me equivoco, después se convierten en escarabajos. Se convierte en escarabajos. Se convierte en escarabajos. Pero, Miss, eso lo tienen que cortar una parte para comerlo luego. Seguramente, seguramente. Pero cómo vemos que, mira, Nayla encontró eso, y uno se los comió, encontró como una docena, dice. Pero no se los comió para que la tos se los comió, ¿no? Dice que comió un poquito y lo guardó al resto. Porque son muy nutritivos. Me imagino, es que ellos saben comer esas cosas. Pues no. Así también encontró, chicos, Sagu, que es una fécula muy nutritiva que les traen de la médula de las palmeras. Es que ellos son de ese lugar y saben dónde encuentran los alimentos. Nosotros llegamos ahí, y vamos a estar muertos, porque no vamos a saber dónde encontrar de repente los alimentos. Y también encontró brotes de arroz, que le dicen paddy, ellos, al brote de arroz. Y eso también comenzó a comer a los brotes de arroz que el quisero maligno había cosechado, porque no sé que le había pasado algo mal, y se fue. Luego vemos también cómo Nayla se va allí al monte, a caminar al monte de bambú, y ve un tronco grandote estirado ahí. Ella sube a ese tronco, y de pronto el tronco se comienza a mover. ¿Qué cosa era? ¿Qué era el tronco? No sé. ¿Cocodrilo? Una persona. Una canoa. De repente era una persona que estaba dentro de lo que ella pensaba que era un tronco. Era una... Serpiente. Una serpiente creo que era. Serpiente. Una serpiente. Bien, bien. Una serpiente. ¿Quién dijo Romina, no? Bien, Romina. Era una serpiente que estaba durmiendo ahí su digestión, o sea, estaba digiriendo ahí. Entonces, cuando Nayla vio lo que eso se movió, salió corriendo hacia la choza, se cerró, se echó llave, candado, todo. Estaba con miedo. Porque una vez que esa serpiente haya digerido, ¿qué iba a buscar? ¿Va? Comida. Mira. Y Nayla era ahí. No, Nayla. La posible comida. Así que Nayla se asustó más. Tuvo mucho temor. ¿Y qué hizo en ese momento? Ah, se puso a nadar arriba, arriba, se asustó, lloró, gritó. Dice que ella comenzó a recordar la canción que el maestro Puyi había enseñado y comenzó a recordar esa canción y en esa canción encontró paz y pudo dormir. Después también se fue a lavar al río, allí cerca, y lavó, este, lavó su, ¿cómo se dice aquí? Su delantal, que es un delantal tejido que él utiliza y vio al cocodrilo blanco. Cuando lo vio, quedó helada y dijo, ah, seguro que aquí es su guarida. Realmente, cuando yo iba leyendo esto, yo sabía que Nayla estaba viva en ese lugar y su papá estaba en la aldea buscándola. Yo me sentía tan, tan así preocupada porque yo como mamá me hubiera estado muriendo de pensar que mi hijo ya se ahogó, ya se lo llevó al cocodrilo. Pobrecito el jefe Ladakh. ¿Cómo habrá sufrido de pensar que su hija estaba muerta? ¿No? Y Nayla estaba más allá y él no lo sabía. Pero también leemos en el libro, chicos, que ya Ladakh, su corazón estaba siendo entabecido por las enseñanzas del maestro Puyi. Entonces, realmente, es bonito, ¿no? Bueno, tú vas leyendo el libro y tú sabes lo que va pasando, ¿no? Pero el pobre personaje ahí seguramente sufriendo de dolor. Bueno, entonces, vemos entonces, chicos, realmente que esta historia es así, pero muy, muy linda. A mí me ha gustado mucho. Espero que ustedes también, si la pueden volver a leer, marquen las partes importantes y vean lo que fascinante es cuando Jesús va buscándote, Jesús va encontrándote y te va liberando de tantos prejuicios, tantas cosas que te están cargando allí, te están haciendo malas personas, no renegar de repente. y cómo Dios libera a esta aldea, ¿no? La aldea de los Dayak a través del maestro Puyi. Y nosotros podemos ser ese maestro Puyi, chicos, y podemos enseñar, ¿m? Podemos enseñar. Muy bien. Entonces, chicos, vemos allí lo que ocurrió en el Cañaveral, fue lo de la serpiente, ya creo que los que nos fuimos allí un poco de la historia. ¿Quién más tenía que participar ahí? Si alguno de ustedes, Gabriel, Keila, Yampía también está participando, capítulo 9 y 10, estamos en el capítulo 11, creo. Gabriel, Huanca, Benjamín, tal vez si quieren comentar algo antes de terminar, también vamos a hacerlo, ¿ok? Muy bien, chicos. Vemos, gracias a Dios, que al final, Naila es rescatada por las personas de su aldea, ¿no? Y no solamente rescatada, sino que ellos llegaron y, ¿qué más hicieron? A ver, ¿qué más hicieron cuando llegaron y encontraron a Naila? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué hicieron allí con lo que Naila pensaba que era un tronco? Lo mataron. Lo mataron, mataron. A mí me había pedido lo de la serpiente, pero ni modo, ¿qué van a hacer? Tienen que matarla si no se la comen, pues no, bueno, la serpiente la come a ellos. Pero bueno, entonces tuvieron que matar a la serpiente y también allí dice de que para los Dayak, la carne de serpiente es un platillo exquisito. Bueno, es que antes no conocían, pero la idea que conocen se murió, yo no comí, me imagino. Pero bueno, así que dice que mataron a la serpiente y la llevaron y tuvieron allí para comer mucho tiempo y agradecieron a Jack y agradecieron a Dios que Naila estuviera viva. Naila les contó, yo me imagino allí, toda la aldea sentada y ella contándole lo que le había ocurrido y cómo es que había ocurrido, ¿no? Que ella se quedó atrapada, que su cabello se quedó enredado, pero luego se pudo liberar y nadó y se sujetó ahí en el tronco hasta que la llevó a ese lugar. Chicos, lo bonito también al final de esta historia, que es una historia con un final feliz, ¿no? Es que Naila pudo ser encontrado por su, por este, por su familia, ¿no? Naila no gritó ni llamó a nadie porque a ninguno le importaba ya con cuántas se pudiera y se viniera a visitar a ese cocodrilo. La historia final dice de que el cocodrilo blanco siguió visitando ahí la aldea y era un animalito simplemente que era un cocodrilo albino. Nada más, que ahora ya sabemos con nosotros que tenemos ya más ciencia, que hemos aprendido en la escuela, en la universidad, tantas cosas, sabemos simplemente que ocurre a veces que algún animalito sale así con esa pigmentación en su cuerpito, ¿no? Pero los de allá que eran personas supersticiosas que no tenían el conocimiento de Dios, tenían esos temores que gracias a las enseñanzas del maestro Puyi luego ya las pudieron descartar y entregarse a los brazos de Cristo. Así que nosotros, chicos, creo que deberíamos ser pequeños maestros Puyi, que llevemos las enseñanzas de Dios a muchos amigos y podamos liberarnos de las supersticiones, de los pensamientos equivocados y ahora, de repente no creemos en los malos espíritus, no creemos en las, no sé, en las brujerías, pero de repente otras ideas están inundando nuestra cabecita. Así que tengamos cuidado. Y saben que también, este, ahora, chicos, el cocodrilo blanco hizo, dice, muchas hazañas más que no están en este libro, que no los escribió la hermana, que, este, que también era muy extraordinaria, dice. Y, este, ahora, donde estuvo Naila, que era el lugar embrujado, es el maldecido por Malik, ahora allí, chicos, hay una escuela. Sí, hay una escuela donde allí pueden ahora estudiar, donde pueden aprender también de Jesús. Así que espero, chicos, que este pequeño resumen un poquito extenso de la, de Naila y el cocodrilo les haya podido, este, fascinar, como me ha fascinado a mí, y si pueden, chicos, es una leída más, porque cuando volvemos a leer, encontramos otras cositas que no encontramos al principio. Un abrazote y pasamos ahí con lo que sigue con el hermano Isabel. Bye, bye. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo, qué les ha parecido? Este, en realidad...